¿Que sí es posible que Rusia y China se infiltren para tener información estratégica de nosotros? Es que nosotros tenemos una muy buena relación con todos los gobiernos y con todos los pueblos del mundo. Tenemos una muy buena relación con el gobierno de China. Porque además de que hay respeto político, hay cooperación económica y hay actos de solidaridad. No vamos a olvidar que durante la pandemia el primer país que nos envió equipos que no teníamos para proteger a médicos, para proteger a enfermeras, fue con China. En el caso de la Unión Soviética, lo mismo. Yo recuerdo que tenía yo COVID y se había establecido el acuerdo de hablar con el presidente Putin por teléfono y estando con el COVID hablé con él por teléfono. Y fue para ofrecer todo el apoyo y pues hay una relación de amistad. Y con el gobierno de Estados Unidos, pues es una política de buena vecindad con el presidente Trump, con el presidente Biden. Entonces, tenemos muy buenas relaciones. Por eso con la guerra decidimos optar por la neutralidad y promover la paz. Porque las guerras son irracionales, producen sufrimiento, no ayudan. Y poco a poco se ha ido entendiendo esto. Y yo estoy seguro de que se va a lograr pronto un acuerdo. No, 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 es que todos opinan. Aquí es muy común que diga un exagente de la DEA, declaró, un exagente de la CIA, una gente muy cercana al FBI. Entonces, no hay que estar creyendo esas cosas. Además, si hubiese diferencias, pues aquí las exponemos. Ya vamos a estar ocultando cosas.